Pero recientemente Donald Trump hizo declaraciones sumamente infames sobre los inmigrantes, especialmente aquellos que no son inmigrantes caucásicos como su esposa o como sus ancestros, hizo declaraciones ya abiertamente racistas sobre los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. El muy desgraciado salió a decir que los inmigrantes estamos manchando la sangre de los estadounidenses, o sea, manchando la sangre de los blancos, de los caucásicos acá en los Estados Unidos. Vamos a ver, escuchar lo que planteó este cuate, porque creo que con esto podríamos de alguna u otra forma tratar de convencer a esta, a nuestra gran audiencia, a estos, a estas personas que son parte de nuestra gran audiencia y que confían y que quieren votar por Trump en que este señor nos detesta. Este señor nos discrimina. Este señor cree que están manchando la sangre de los blancos acá en los Estados Unidos. El país, cuando hacen eso, tenemos mucho trabajo que hacer. Ellos cobran el sangre de nuestro país, eso es lo que han hecho. Ellos cobran las instituciones mentales y prisiones en todo el mundo, no solo en Sudamérica, no solo en tres o cuatro países que pensamos sobre, pero en todo el mundo, ellos vienen a nuestro país, desde África, desde Asia, en todo el mundo. Ellos están pouringen a nuestro país, nadie está ni mirando en ellos, solo vienen. El crimen va a ser tremendo. El terrorismo va a ser, el terrorismo va a ser, y nosotros construimos una pieza tremenda de la pared, y luego... Bueno, pues ahí Donald Trump hace planteamientos muy infames, asegurando que los inmigrantes que están llegando a los Estados Unidos solamente son de esos tres países de los que ya conocemos, o de Sudamérica. Se refiere a México, sino de sitios en África, y que los inmigrantes están manchando la sangre de los estadounidenses. Se refiere a los estadounidenses blancos. No sé si se puede poner la imagen de la gente que rodea a Donald Trump. Yo, no sé usted, pero yo no veo algún mexa por ahí, o alguna persona que pinte moreno como este su servidor. No veo algún afroamericano, ¿no? O sea, ahí se ve un señor como medio moreno, pero pues tirándole realmente a blanco. Y esto, mire, pues entra en contraposición al discurso de muchos de nuestros miembros de esta gran audiencia del público consentidor de Sin Censura, que una y otra vez nos han expresado su cercanía a la campaña de Donald Trump, que vienen aquí y lo defienden una y otra vez, como...